La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Coordinación de Difusión Cultural Zona Sur, te invita al primer festival online WAD Jazz 2021. Disfruta de las presentaciones de artistas locales e internacionales a través de TVWAD, este 23 de abril a las 8 de la noche. Ángel Barrios Group Paquito Jiménez J.E. Jazz Duo Gabriel Lemus Ramiro González Y Oscar Cruz Disfruta de buena música en el primer festival online WAD Jazz 2021 Recuerda, en YouTube, activa las notificaciones para que sepas cuando tenemos una presentación especial. Solo por TVWAD